Si me echas de casa No te importa que mamá no pare de llorar Tú siempre fuiste mi héroe y yo tu gran tesoro Solo te pido que escuches, te tengo que hablar Papá, no ves que sigo siendo igual No ves que solo quiero ser libre para amar a quien yo quiera Pero sigo siendo igual